Bueno, vamos a comenzar muchachos, a ver, vale, ya que andas por aquí, ayúdanos a leer el plan de trabajo. No sé si se está abriendo el plan o no sé qué está abriendo, no sé qué. Así está. A ver, vale, objetivos, forza. No sé si se está abriendo. 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 ¿Camila? ¿Camila? No sé si se está abriendo. No sé si se está abriendo. Entonces, recuerden que ahora ya en el plan de trabajo ya está implementado el cero, ya como tal. Entonces, pues ya sus papás ya se pueden... Porque, pues, tienen cero, ¿no? Entonces, chicos, les quería comentar que ahora, el día de hoy, ya no me van a mandar avance del proyecto integrador. Este, ya nada más, eso sí, el último día de la clase, ese día ya tiene que estar listo totalmente su video. ¿Sale? Entonces, ahí sí ya no quiero pretextos, no quiero que me... Oiga, maestra, es que... No, 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 no. No quiero que me digan absolutamente nada de eso. No quiero escuchar ningún pretexto, chicos. Entonces, les estoy dando chance ya en estos días para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? O si quieren componerle al video o si quieren hacer un nuevo video ya como tal, ¿sí? Para que ese ya quede, ya lo dejan ahí guardado y ya el día, el último día de la clase, ya me lo mandan. Por favor, chicos. ¿Hay hasta aquí alguna duda? ¿No? Entonces, hoy ya, a partir de hoy, ya no me mandan avance del proyecto integrador. Chicos, quiero pensar que sí trajeron sus recortes o impresiones de transferencias de calor. En el plan de... En el plan de trabajo pasado de dilatación de cuerpos, ahí dice, material para la siguiente... Entonces, a ver, ¿con cuántos me voy a quedar para trabajar? Para trabajar en la clase. A ver, díganme. Quiero ver su material en la banca. Quiero ver su material, chicos. ¿Qué? A ver, ¿con cuántos me quedo? ¿Con cuántos me voy a quedar en la clase? ¿Aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Leímos el plan de trabajo pasado, ¿no? El de dilatación de cuerpos. Y ahí decía, ¿no? Material para la siguiente sesión. Y ahí les pedí lo que íbamos a trabajar para hoy. Los chicos en casa, bueno, pues, tienen todavía ese chance. Que de todas formas, ahorita me van a mandar esta imagen. Me van a mandar fotografía para considerar su participación y su asistencia. A ver, vamos a ver. ¿Qué interesante hay por aquí? Vamos a ver qué interesante hay por aquí. Y a ver. Uy, pues, aunque yo te dé chance. Aunque yo te dé chance. Aunque yo te dé chance, no te van a dejar. Sí, bueno, es que a los tres que te acuerdas de fisioterapia, ¿verdad? Pero les va a decir que te ven de otra cementería. Entonces, quién sabe si quiere. No, porque lo que le digo es que el profe de fisioterapia me mató. El profe de americano. ¡Ay! Híjole. ¡Es que vengan por aquí! Se vengan mirando. ¡Ay! No, se vengan mirando. ¡Qué profe! ¡Odigúpan! ¡Ahora me preguí! ¡Ah! Híjole. No lo sé, no lo sé. Bueno, pero quiero pensar entonces que traen colores o algo para dibujar. Traemos colores o algo para dibujar. Vale. ¿Traes los recortes? ¡Qué bárbaras! ¡Ay! ¡Qué bárbara! Ok. Bueno, pero traemos colores y eso. Ok. Perfecto. Entonces, a ver sus colores, a ver su propio material. Colores. Colores. No. No. No, por lo menos material, aunque sea colores o algo, para. No, pero eso no es. Se me hace que te vas a tener que ir con Alonso. Se me hace que te vas a tener que ir con Alonso a hacerle compañía. Ok, chicos. Ok, chicos. Bueno. Para la… A ver, chicos, pónganme atención. Si leyeron el plan de trabajo ahorita, si leyeron el plan de trabajo ahorita, el plan… en el plan dice material para la siguiente sesión y les estoy pidiendo exactamente lo mismo. Entonces, Mauro, ya no hay pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por eso, la siguiente sesión estoy pidiendo exactamente lo mismo. Entonces, ya no quiero pretexto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pues es mañana, ¿verdad? Pero les voy a pedir algo para el otro jueves. Les voy a pedir algo para el otro jueves, a ver si es cierto. No, 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 no. No, no, no. No. A ver, entonces, pues ya. A ver qué te parecen colores. Ya, solo por hoy, Mauro. Ok, chicos. Bueno, entonces, vamos a comenzar, por favor, el día de hoy con formas de propagación del calor. Chicos, en casa, por favor, me van enviando su fotografía de su material, por favor. Y ya los voy anotando para la asistencia. Y ya los voy anotando para la asistencia. Ay, material, ya le voy a poner. De que estoy pensando en el material. Ay, no tengo… ¿No tienen borrador, chicos? ¿No tienen papel? ¿Un poquito de papel? ¿Cuál? Ah, no, miren, aquí, aquí vale, gracias. Yo traigo mi borrador y no sé ahorita dónde quedó. Formas de propagación del calor. Ok, chicos, entonces, ¿Qué formas de transferencia de calor conocen? ¿Qué maneras de transferir el calor conocen? O sea, no quiero los ejemplos como tales. También los ejemplos, pero yo quiero que me digan… Obviamente, esos ejemplos se relacionan con un concepto en específico. Ese concepto es el que me gustaría que me mencionaran. ¿Cuáles serían esas formas de que se propague el calor, de que se transfiera ese calor? Con la fricción, no. Con la fricción se puede generar el calor, pero no es una forma de propagarlo, de transferirlo. Y hay uno muy común, que de hecho en estos momentos lo estamos teniendo. Pero la forma, la forma, la manera en que el sol nos está, nos está transfiriendo ese calor. Ok, Jiménez. Perdón. Perdón. La radiación sería una, ok. La convección sería otra. Pues si no, entonces, ¿con qué han estado trabajando? ¿O qué es lo que han estado haciendo? ¿Y cuál, perdón? La conducción. Ok. El sol, ¿cuál creen que sería esa forma de propagar el calor? La radiación. ¿Tú qué dices, Jorge? ¿Radiación? ¿Allá atrás? ¿Aquí? ¿Por radiación? ¿Por conducción no podría ser? ¿También? Acá, ahí. La que viene de abajo. No. A ver, piénsenle un minuto. A ver, piensen. El sol, ¿cómo podría propagar o cómo nos podría transferir ese calor? Por radiación, ya me dijeron. Entonces, yo les pregunto, ¿puede ser por conducción también o no? Piénsenle un poquito. A ver, chicos. Chicos, en casa. ¿Cómo creen que podría ser? ¿Vale? Aquí, Valeria. La forma de transferir ese calor, que el sol te está proporcionando en estos momentos, ¿cómo crees que podría ser? No, pero preguntaba que sí por conducción. ¿No? Ok, Valeria dice que no, que solamente por radiación, por conducción no podría suceder. ¿Acá qué dicen? Que solamente por radiación. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo dijimos, chicos, que esa transferencia de calor, o sea, obviamente es una transferencia de calor de un cuerpo a otro, si estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo, sí o no? En que la transferencia de calor sucede de un cuerpo a otro. ¿Cómo debe de suceder esa transferencia de calor? Es de un cuerpo a otro, pero es de mayor a menor, o de caliente a frío, o de frío a caliente. Esa transferencia de calor sucede entre dos cuerpos, ¿sí? para que exista esa transferencia de calor, ¿sí? ¿Cómo debe de suceder? De un cuerpo caliente a un cuerpo frío, o viceversa, de un frío a un caliente. ¿Estamos de acuerdo? No puede suceder de otra manera, ¿sí? Forzosamente tiene que ser de un cuerpo, ¿sí? Que tiene mayor temperatura, ¿sí? A un cuerpo que tiene menor temperatura, ¿sí? Por eso les decía, por eso decíamos el otro ejemplo. Cuando, o había una persona ahí perdida en la montaña, ya toda ahí con hipotermia, ya toda ahí bien fría, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen luego otras personas cuando las van a rescatar? Las, como que las acobijan, las abrían con su propio cuerpo, ¿sí? Y a poco la transferencia está sucediendo del frío a caliente. No, esa transferencia de calor, por eso su propio nombre lo dice, ¿sí? Le está transfiriendo calor la persona, o bueno, no la persona, sino el cuerpo, ¿sí? Que tiene mayor temperatura al de menor temperatura, ¿para qué? ¿Para qué le está transfiriendo? Para calentarlo, pero ¿para qué sucede? ¿Perdón? ¿Y qué va para? Ok, para que se regulen esas temperaturas, para que estén en equilibrio, ¿sí estamos de acuerdo? Ok, entonces, vamos a anotar, vamos a anotar, a ver, espérenme, denme un segundo, denme un segundito, por favor. ¡Gracias! 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 entonces, vamos a continuar, chicos, por favor, y vamos a anotar. Denme un momentito, que yo perdí mi hoja. ok. Bien. Anotamos, por favor, anotamos, si dos cuerpos, por favor, anotamos, si dos cuerpos se ponen en contacto, si dos cuerpos se ponen en contacto, no manifiestan, perdón, y no manifiestan tendencia a calentarse o a enfriarse, perdón, y no manifiestan tendencia a calentarse o a enfriarse, chicos en casa, vamos bien, si no me van, me escriben por favor y les repito, ¿vale? A calentarse o a enfriarse es porque su temperatura es igual. ¿Sí estamos de acuerdo? Si una no se, si un cuerpo no se calienta o no se enfría, quiere decir que la temperatura del otro cuerpo, ¿cómo es? Es igual, es exactamente igual, o sea, quiere decir que la energía cinética de las moléculas de ese cuerpo no están en movimiento, ¿sale? O sea, no están generando energía para poder calentar o enfriar el otro cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, también el otro cuerpo pues no está generando esa vibración de moléculas, por lo tanto, no está generando tan poco energía, ¿ok? Entonces, pero cuando diversas partes, pero cuando diversas partes, ¿sí? Pero cuando diversas partes de un mismo cuerpo o varios cuerpos, ¿sí? 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 Pero cuando diversas partes de un mismo cuerpo o varios cuerpos en contacto están más calientes, todos tendrán, todos tendrán, todos tendrán a alcanzar, todos tendrán a alcanzar la misma temperatura ¿sí? La misma temperatura y el calor se propagará y el calor se propagará de un punto a otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de esto que acaban de anotar? Que para que exista una transferencia de calor, ¿qué debe de haber? Bueno, varios cuerpos o incluso dos cuerpos, pero ¿qué característica deben de tener? Exactamente, que ambos cuerpos, ¿sí? Deben de tener distintas temperaturas, porque si tienen exactamente la misma temperatura, ¿qué va a pasar? Se van a quedar igual, no va a suceder ninguna transferencia, ¿sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo, todos? Ok, entonces, esa transferencia de calor va a suceder de tres maneras, ¿sí? Esa transferencia de calor sucede de tres formas. Una, ¿sí? Es por conducción, ¿sí? La otra es por radiación y la otra manera de que se propague o se transfiera el calor, sí, es por convección. En la conducción, ¿sí? Es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido. ¿Sí? En el de conducción sucede a través de un cuerpo sólido. ¿Perdón? Sí, que la conducción es la forma de propagación del calor, de propagación del calor a través de un cuerpo sólido. Así es como sucede la transferencia de calor por conducción, ¿sale? A través de un cuerpo sólido debido al choque entre moléculas. Debido al choque entre moléculas. Sí, ya vimos, por ejemplo, cuando… ¿qué le pasa a un cuerpo sólido? ¿Sí? Cuando se calientan estos átomos, estas partículas. Chocan entre ellas, pero como es un sólido, ¿sí? Entonces, su forma geométrica es de una forma determinada. Por lo tanto, tienen un ordenamiento de partículas. Entonces, si todas están exactamente bien ordenadas, ¿sí? No va a haber para dónde se puedan dispersar esas partículas. ¿Sí estamos de acuerdo? Solamente van a chocar entre ellas, ¿sí? De un lado a otro, de arriba para abajo, y ese va a ser el único movimiento que van a realizar. Por lo tanto, ese choque que tienen entre ellas mismas va a generar esa propagación del calor. Bueno, se van a calentar para propagar el calor. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, por ejemplo, cuando sometemos una varilla, ¿sí? Cuando sometemos una varilla a la lumbre, ¿qué es lo que pasa? Piensen bien el ejemplo que les estoy mencionando. Por ejemplo, una cuchara, ¿sí? Si nosotros la cuchara la ponemos directo en la estufa, ¿qué creen que pase? Y no es al instante. No es al instante que suceda, pero de que va a suceder, va a suceder. ¿De qué creen que estoy hablando? Y acá está. Sucede a través de un cuerpo sólido. Está la estufa, está el fuego, y yo lo único que hago es poner la cuchara sobre el fuego. ¿Perdón? Ajá. Todo es metal, todo es metálico, ajá. Ok. Ok, exactamente, ¿sí? El fuego solamente, ¿sí? Va a concentrarse en donde yo coloque la cuchara. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé, supongamos que… Ay, ya quité mi fuego. ¿Sí? Supongamos que yo coloco mi cuchara sobre el fuego, ¿sí? El calor de este, ¿sí? Solamente se va a centrar en un punto en específico de la cuchara. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? O a poco ustedes lo van a poner y ya en el instante ya van a sentir el calor luego, luego en la cuchara, en la mano. ¿No, verdad? Entonces, el fuego solamente va a centrar su punto, ¿sí? En una parte nada más de la cuchara. Como es un sólido, y estamos hablando de qué material, ¿de qué material estamos hablando? De un metal, ¿sí? Y como el metal es un buen qué, es un buen conductor, por lo tanto, ese mecanismo de conducción es muy factible. Por lo tanto, este sólido, o sea, la cuchara metálica, al momento de que ya se caliente o se sobrecaliente en un punto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar, ¿sí? A conducir su calor hacia toda la cuchara. Estamos hablando que va a suceder de un punto a otro punto. Es lo que acaban de anotar hace un momento. Sí, que esa temperatura va a ser tanta, ¿sí? Que ya va a terminar siendo de un punto hasta otro punto. ¿Sí estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí, Raciel, ¿qué fue lo que dije? Explícame lo de la cuchara. Y entonces, ¿yo en qué momento voy a sentir el calor en la mano? Cuando ya haya llegado una temperatura más elevada. O sea, que si yo le elevo la temperatura a esto… No, 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 no. Ah, ok. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Por eso es de conducción y sucede a través de sólidos. Y normalmente, ¿en cuáles pueden suceder esa conducción? ¿En qué materiales? Sucede regularmente con los metales, si estamos de acuerdo. Por eso, cuando mencionamos lo de temperatura y calor, por eso, si ustedes sentían la manija, por ejemplo, de la puerta, y sentían la madera de la puerta, ¿cuál iban a sentir frío y cuál iban a sentir, pues, a temperatura ambiente? Y el metal, ¿sí? ¿Por qué podemos percibir esa diferencia de temperaturas? Porque como el metal es un buen conductor, ¿sí? Con nosotros, con el calor, obviamente con nuestro calor, lo que hacemos es que le estamos transfiriendo un poco de energía o de calor. Por lo tanto, ese metal, en automático, nosotros lo vamos a sentir frío, ¿sí? Porque es un buen conductor de energía, ¿ok? Entonces, a eso se refiere la conducción, ¿sí? Que va a suceder a través de un cuerpo sólido, ¿sí? Y hacíamos el ejemplo de la cuchara, ¿ok? Como estamos ocupando un metal, o puede suceder con una varilla, con el metal que ustedes quieran, o con el material que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, lo coloco, ese calor se concentra en un punto en específico, y como ya es tanto ese calor que está acumulado, lo que hace es empezar a conducir ese calor hacia todo el cuerpo. Por eso es que sucede esa conducción o esa transferencia de calor de un punto a otro. Entonces, por favor, ilustramos el primero de conducción. Por favor. Ah, que se vaya deformando, sí, también, obviamente. Así es, Jime. Entonces, vamos ilustrando, por favor, mientras la transferencia de conducción. Y ya, pues, quienes no trajeron de una vez, van coloreando, por favor. No, pero, a ver, quiero ver, si no… No. Pero con esto y ya quedó. Sí, mi hija. Pero ahí me estás hablando ya de los tres, me estás implementando los tres. Yo quiero nada más el de conducción. Vos, búsquenme en internet, hay más imágenes. ¿Cuál? Ajá. Chicos, vamos ilustrando, por favor, en casa. Vamos ilustrando, por favor, el de conducción. Por favor, uno más grande, más bonito, si se pudiera, te lo agradecería. Gracias. Ajá, eso puede ser. Sí, el chiste es que el sólido esté en contacto directo con el calor para que suceda esa transferencia. Ah, sí, claro. Sí, ¿por qué creen que, por ejemplo, en las en la cocina, por ejemplo, en las baterías, en las sartenes, ¿qué de particularidad tienen todos esos objetos? Ese es uno. Y el otro, por eso mismo, como son de metal, ¿qué otra característica tienen esos objetos? ¿Perdón? Ok, que son buenos conductores, pero ¿a poco ahí ven a todos agarrando directo el metal, la charola o la cacerola o el sartén? O la tapa. ¿A poco le agarran directo así? ¿Qué tiene? ¿Qué material tiene? Es un plástico, es un plástico, exactamente, ¿sí? Entonces, ese plástico aísla y entonces no se propaga ese calor, ¿estamos de acuerdo? Por eso, los sartenes tienen ese mango de plástico. ¿Quiénes son? Sí, más de la mental. Ok, a ver otro. Algo más grande, más bonito, algo, no sé. Sí. ¿Tendremos otro por ahí? Ok. No, vine a ver. Sí, 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 sí. Ah, ok. ¿Quieres que me siga? Va, se me dice. A los de sexto ya dijiste no. No, eso ya les voy a decir. Ah, ¿ya les va a decir? Ah, perfecto. A la hora de la semana. A la uno, que te gusten ahora. Sí, de mí. Tiene exactamente, Edu, así es, tienen un mango para que ese calor no se propague hasta ese punto, entonces, ya se puede manipular mejor el sartén. Y aún así, exactamente. Ah, ok, sí. ¿Qué pasó, Vale? ¿Aquí cómo vamos? Ah, ok. Bueno, si podemos hacer otros, o si podemos ejemplificar con otros, otros más. Puedes ocupar de internet si quieres consultar para sacar más ejemplos. ¿Qué pasó aquí? ¿No tenemos más? ¿Otros más? Sí, otros más. Y le podemos poner un margencito aquí al recorte o algo que no se vea todo ahí seco. ok. Gracias. 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 ¿Dónde va la propagación del calor? Si en este punto se está concentrando, ok, está el fuego, tenemos el cuerpo, en este punto se está concentrando y hacia dónde se dirige la propagación del calor. Sí, claro, o sea, hacia la varilla, pero ¿en qué sentido se propaga? O sea, este es el punto en específico en donde se lo pone. ¿Y hacia dónde se va el calor? Para que se caliente toda la varilla. O sea, estamos en este punto, aquí es donde se está calentando y hacia dónde se va el sentido para que se propague todo el calor aquí. Ok, diríamos en este sentido, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí va a estar más rojito, rojito, rojito. Bueno, aquí digamos que está como muy caliente, ¿no? Muy, 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 muy caliente. ¿Y qué va a pasar con esto? Como ya es tanta la temperatura aquí, ¿qué va a hacer? Pues va a propagar ese calor hacia toda la varilla. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo estoy tomando aquí la varilla, va a llegar un punto en que yo voy a tener que soltar la varilla, porque ese calor ya se propagó en todo el punto, ¿sí? Y ya yo lo voy a tener que soltar porque ya está muy caliente esa varilla. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí chicos? ¿Por qué? Entonces, este sería un ejemplo de transferencia de calor por conducción, ¿sale? Recuerden que sucede a través de cuerpos sólidos, por su choque de moléculas. Esa conducción del calor sería hacia la derecha. Muy bien, Edu. De calor. Entonces, por ejemplo, o bueno, en los ejemplos que me dibujaron, ¿sí? Con una flechita me van a dibujar hacia dónde está la conducción del calor. En esos ejemplos. Yo aquí, por ejemplo, yo ya se los dibujé y ahí está la flecha. Estoy en este punto y ¿hacia dónde se está conduciendo el calor? Pues hacia la derecha porque ya está abarcando de un punto a otro punto. Bueno, ahí ya la tiene implementada, pero pues la puedes ahí como remarcar. Ahí tiene ya una flechita implementada. Dibújenme, chicos, por favor, una flecha indicando hacia dónde conduce el calor. Ese cuerpo sólido, ¿en qué sentido lo está conduciendo? Sí, este vale. ¿Ya dibujamos las flechitas? ¿Ya? Ah, ok. A ver, vamos a ver. A ver. Ok. Ok. ¿Podemos hacer otro más? Un poquito más de la necesidad si se pudiera. Ok. Ok. Ah, mira, los dibujos de acá hubieran estado aquí mejor. ¿O crees que se los pueda suplir? Sí. Vale. Esto está perfecto y ahí está ya dibujada la flecha. Ok. Ok. ¿Podemos hacer otro más, por favor? Que sean tres, que sean tres por lo menos. Es que no sé qué es. Es como una, como si fuera algo así. Ok. Ok. Pero, no sé. Ah, es que aquí me hace como un poquito de ruido. O sea, si tomamos nada más el objeto, independientemente de lo que hay aquí, porque aquí está, lo que estoy pensando aquí por las flechitas es que está girando acá, ¿no? Sí, que está generando aquí la energía, pero si nada más tomamos el puro sólido, nada más el puro, el puro metal, por así decirlo, nada más eso, entonces la conducción, tenemos aquí el fuego, y la conducción de dónde sería, ¿dónde? Hacia arriba, nada más. Sí, entonces estos no los tomamos, porque nada más nos estamos en foco, exacto. Pero tiene, pero tiene línea. Ah, ok, pero, bueno, ok. Ok, entonces no le hagamos caso a estos, entonces sí dejemos las flechas así. No, 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 esta también está perfecta, nada más, entonces sí, nada más, no, esto está bien, sí está bien, nada más entonces no le hagamos caso a estas, que están aquí, y entonces ya nada más. Sí, estas, sí. Digo, al final está sucediendo de abajo para arriba, ¿no? Sí. Para abajo para arriba, de abajo para arriba y de abajo para arriba. Ok. ¿Qué pasó? Perdón, perdón. ¿Fueron? Este, sí, ¿qué pasó aquí? En este ya está, tienes que acá dibujadas, aunque no se ven, ahí están dibujadas las flechas. Las flechas. Pero si te estás dando cuenta que aquí hay como unas sombras blancas de flechas. ¿Ya viste? Porque ahí mismo ya te está diciendo cómo está propagando el calor, o sea, ¿en qué sentido? ¿De dónde, de dónde a dónde? De abajo hacia arriba, ¿estás de acuerdo? Así es como se está conduciendo el calor. Del fuego hasta abajo, pues obviamente está conduciendo el calor hacia arriba. Entonces, eso es lo que yo quiero que nada más me remarques aquí, así, ¿en qué sentido va el calor? Esa conducción del calor. Ok, no, si quieres nada más, está acá, esto no puede ser para abajo, porque el calor no se está conduciendo para abajo. Está conduciendo… Ahora con un punto de calienta, la punta. Ah, ok, entonces nada más dibujamos bien las flechas, bueno, la punta de flecha, para que yo sepa, ok, aquí igual. Ok, ok, esta no. Bueno, esta no podría suceder, o sea, bueno, va así, va así y luego va así. Ok, ¿y en esta? En esta hay dos puntos de salida, aquí para arriba, desde el mango. Ah, ok. Entonces nada más, de igual forma podemos, este, nada más dibujarle sus puntas de flecha y ya podemos salir a sanitarios. Ok. Chicos, este, los materiales que son buenos conductores, ¿cuáles dijimos? Los metales. Sí, los metales son buenos conductores. Sí, el metal, así es, Luca. Así es. Y por ejemplo, el corcho, el plástico, la lana, sí, el vidrio, la porcelana, esos que también serían buenos conductores de calor. No, el vidrio, la porcelana, el corcho, sí, el plástico. No son buenos conductores. Así es, Karelino. Sí, son muy malos conductores de calor. Entonces chicos, ya les puse esto, voy a borrar y entonces de igual forma estoy esperando sus apuntes ilustrados, ¿vale? Sí, muchachos. Entonces, por ejemplo, los que son los metales o bueno, esos materiales, esos objetos que requieren metal para que tengan que calentarse con rapidez, ¿sí? Para poder aislar ese calor, ¿qué es lo que usan? El plástico, por ejemplo, ¿sí? Para poder cortar ese calor, ¿sí? Que sea como un aislante o que sirva como un aislante, ¿sí? Por eso les mencionaba yo un sartén. ¿Cuál, perdón? Sí, claro, estamos en el de conducción, no hemos entrado a ningún otro. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cómo vamos? Ah, bueno, aquí ya me implementaste los dos, ok. Pero, eh, acá. Pero, ¿esta flechita de qué es? Esta flecha de qué es. A ver. Y el de conducción, ok. No, es que, ah, no, es que no se quiere pensar. Ah, es que en el sentido, ok. Se refiere al sentido, la flecha, se refiere, creo, quiero pensar que por esa flecha el sentido en el que está yéndose la conducción. Ah, no, es una casita. Ah, ok, es una casita. Ok, ok, ok. Y el material, lo que está, bueno, lo que está haciendo es conducir, ¿no? Ese calor, ok, ya. Ah, ya. Ok, vale, bien. Entonces, chicos, continuamos el de convección. Continuamos con el de convección. ¿Qué pasa ahí atrás, chicos? No, ahorita que venga, este, Jorge. Ah, bueno, ahorita, este, ¿quién? Bueno, Rachel, Ashley, Arod, Mauro, no vino Erika Nicole, y Melanie. Por favor, chicos, los esperan allá abajo a la una. Ahorita, la una, por favor, saliendo. se van y pregunta por el licenciado Julio el licenciado Julio sí, por favor, Mauro Mauro, Melani, Raciel por favor, Chico, Arodic por favor por favor, muchachos, no se les vaya a pasar por favor yo creo entonces la convección de igual forma es la propagación del calor ocasionada ay, perdón, perdón, perdón convección, perdón, perdón ¿radiación qué? el de convección, no vamos a ver ahorita el de convección vale es una forma de propagación del calor ocasionada por el movimiento ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente si se dan cuenta de algo que estamos hablando en la conducción y de algo que estamos hablando en la convección ¿en qué estamos hablando en la conducción? de un cuerpo sólido ¿y qué estamos hablando en convección? de una sustancia ¿y qué debe de tener esa característica? ¿qué debe de tener esa sustancia? que sea caliente que sea caliente por eso en el proyecto que ustedes están realizando ¿sí? están haciendo una transferencia de calor por convección en el que están utilizando ¿qué? agua caliente y agua fría y en donde les dije que tenían que colocar el colorante primero en el agua caliente ¿sí? y entonces íbamos a voltear los vasos ¿vale? y les dije para poder comprobar o saber si sucede lo mismo o no entonces vamos a aplicar ahora el colorante al agua fría ¿sí les dije? ¿no? y entonces voltean los vasos y vamos a ver qué es lo que sucede entonces ¿qué es lo que ustedes han podido notar en su proyecto? con esta transferencia de convección ¿qué han notado en su proyecto? los escucho chicos ¿no lo han hecho? ¿no han hecho el proyecto? ¿o qué me han mandado de evidencia? híjole a ver han hecho el proyecto no les estoy preguntando otra cosa les estoy preguntando que qué han observado qué han notado en su proyecto no se quedan iguales ¿por qué creen que existe ese tipo de movimientos? voy Edu ya te leo por la ok por la temperatura pero hay otra característica que tienen aunque es agua aunque es agua pero ¿qué pasa? las densidades chicos las densidades ¿quién creen que sea más denso? o menos denso porque ok y allá a ver atrás chicos Mauro y a ver platíquenos este no este Saúl y Meleni a ver platíquenos muchachos si no se van a tener que salir platíquenos ah ok este si se acuerdan que les había mencionado recuerdan que les había yo mencionado que no tenían que retirar todo el plástico les dije retiran poco a poco el plástico y solamente dejan un pequeño espacio para que corre el agua de la fría a la caliente o de la caliente a la fría como tenga que suceder y ustedes observan como es agua y es transparente pues obviamente no van a poder visualizar a una a primera vista qué es lo que está pasando por eso qué es lo que estamos utilizando no el colorante sí porque con eso nos puede ayudar como es un colorante y obviamente pues es un color distinto pues ahí sí podemos observar qué es lo que está pasando no ese colorante nos ayuda pero si no lo tuviéramos pues sería muy sería difícil poder visualizar qué es lo que está pasando en el agua fría y en el agua caliente por eso les dije del colorante y les dije nada más por favor retiren tantito el plástico para que sepan qué es lo que pasa y efectivamente sí van a notar que el colorante o se queda en su lugar o va a transferirse al otro vaso pero eso va a depender de la temperatura y de la posición en la que se encuentra pero no sé si ella nada más es quien lo ha hecho y los demás que has observado en tu proyecto porque tú también si me has incluso me has mandado video tenemos los dos vasos tenemos el caliente y el frío el colorante se lo aplicaste al agua caliente ok ¿y qué hiciste ahí posteriormente? ajá 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 ok ¿y lo has hecho viceversa? o sea ¿que el agua caliente quede ahora arriba? ¿y qué pasa ahí? se sube el agua fría al agua caliente ajá 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 ok a ver chicos deben de poner mucha atención en lo que está pasando ¿sí? porque eso es al final lo que ustedes me van a explicar el video va a contener su voz y me tienen que explicar qué es lo que está pasando acuérdense que la transferencia de calor sucede de un cuerpo a otro de diferentes temperaturas y estamos hablando ¿de dónde hacia dónde? quedamos de caliente a frío de caliente a frío si estamos de acuerdo entonces nada más tengan en mente ese concepto y cuando ustedes hagan el experimento observen si está sucediendo exactamente eso ¿sí? si hay una transferencia de calor por medio de convección usando una sustancia caliente si es cierto que la transferencia sucede de un cuerpo caliente a un cuerpo frío por eso es que están ocupando el colorante ¿sí chicos? no sé qué me están haciendo exactamente con el proyecto pero al final yo necesito una buena explicación ¿sí muchachos? entonces por favor leanme si no queda muy bien claro investiguenme porque no sé qué me van a mandar al final ¿sí estamos de acuerdo chicos? por favor bueno entonces convección forma de propagación del calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente ok esa va a ser este nuestro siguiente nuestra siguiente forma de propagación del calor ¿vale? entonces por ejemplo vamos a dibujar ¿sí? un soporte universal para ejemplificar este esta forma de propagación vamos por favor el agua ah entonces Edu ya me había también dicho que el agua caliente subió cuando la junta con el agua fría ah ok esto digamos que es la base aquí aquí en la base tenemos un mechero y aquí tenemos una rejilla y sobre esa rejilla tenemos un vaso de precipitado ay me quedé medio chispas entonces dibujamos chicos porque yo explico ya y ya borro ¿vale? y si veo que no me ponen atención pues vuelvo a preguntar para saber qué es lo que expliqué eso y aquí Ay, yo me fui un poco chueca, como que mi soporte universal quedó chueco, pero el soporte universal es una varilla, nada más es prácticamente una varilla donde tiene una base, nada más, como una L, la varilla y una base de metal y listo. Eso es un soporte universal y ese soporte universal tiene unas nueces que le llaman, son como unas llaves en donde aquí se le implementa algo, puede ser un anillo en donde puede ir un embudo, o en este caso, por ejemplo, utilizando una rejilla. Yo creo que aquí en ese ejemplo de convección raciel, ahí es donde quizá hubiera podido quedar ese ejemplo, porque este es el que ahorita vamos a ver, pero bueno, está bien, no importa. Tenemos aquí el mechero y obviamente ese mechero tiene conectado una manguera en donde va hacia el gas, ¿no? ¿Para cuál? ¿Para el de convección? Ah, sí. Perdón. Ajá, es agua. Ajá, en el vaso, el vaso contiene agua. Por favor. ¿Cuál, perdón? Gracias. 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 ¿Cómo me habías dicho, Vale, que eran tus densidades? ¿Cómo me habías dicho que eran tus densidades? No, pero la densidad. ¿Quién es más denso? Ah, ok, pero tres ejemplos, pero ahorita, pero les dije, dibújenme por favor lo que les puse en el pizarrón para que expliquemos. No, ese es el que vamos a ejemplificar ahorita. Ya casi va a acabar la clase. Todavía no traemos material y todavía te pones. Qué bárbaro, Mauro. De convección, ah, sí, porque empieza a circular. Ya terminamos, chicos. ¿Ya terminamos de dibujar? ¿Ya acabamos, muchachos? ¿Ya? ¿Ya acabaron? Ok, entonces, vamos a empezar, muchachos. ¿Vale? El de convección. ¿Cómo creen que sucede esta transferencia de calor, chicos? Por lo que ustedes, bueno, por lo que ustedes, bueno, por lo que estoy notando ahí, algunos ya me están dibujando, ya me están pegando algunos recortes. Pero, ¿ya se dieron cuenta el sentido en el sentido en el que está ocurriendo esa transferencia de calor? ¿Perdón? Es como circular, ¿no? Es circular ese movimiento, esa transferencia de calor. ¿Sí la pueden notar? Chicos, sí, hay algunos que ya vi que ya pegaron o ya dibujaron. ¿Vale? Entonces, a ese tipo de transferencias, por el movimiento que está ocurriendo, ¿sí? Se conoce como corrientes de convección, ¿sí? ¿De qué trata este movimiento, sí? De corrientes de convección. Por eso, quería que dibujaran esto para que aquí pudiera ejemplificarse mejor, ¿sí? Vean, tenemos nuestro soporte en donde está el mechero, ¿sí? Y está en contacto directo con este vaso o este matraz. ¿Sí estamos de acuerdo? O con este vasito del Emeyer, si quieren. Ok, hasta ahí vamos bien. El mechero está en contacto con el vaso con agua. ¿Sí estamos de acuerdo? De hecho, tiene agua. ¿Sí estamos todos hasta ahí? ¿Me están siguiendo, sí o no? Los de allá atrás no los escucho. A ver, chicos, o me están dibujando y ya me ponen atención, por eso les di chance que dibujaran y están plática y plática y plática. Sí, Mauro, ponemos atención, por favor. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este contacto que está entre el mechero y el vaso con agua es directo, ¿sí? Esa transferencia de calor, este calor se lo está suministrando de manera directa, ¿sí? ¿Qué pasa de manera interna en el vaso con agua? Esta es la temperatura del agua, digamos que está a temperatura ambiente o a temperatura fría, por así decirlo, ¿sí? Para que esta temperatura se empiece a elevar debido al contacto directo de esta energía, ¿sí? ¿Cómo sucede esto de manera interna? ¿Cómo sucede? Se llaman corrientes de convección, ¿sí? Corrientes de convección, quiere decir que está girando, ¿sí? De manera circular esa energía, ¿sí? Y se está centrando también el calor, aquí se está centrando de manera puntual el calor. Una vez que se empieza a elevar la temperatura, en este punto está generando una corriente, ¿sí? Se están dilatando las moléculas, por lo tanto, el volumen está aumentando, ¿sí? Y quiere decir que como el volumen está aumentando también, ¿sí? Como consecuencia, la densidad en este punto es menor que la densidad del agua, digamos, como de esta altura, de esta superficie. Exactamente, ¿sí? El calor o la temperatura, digamos, que se está como elevando, ¿no? Pero está sucediendo primero en un centro, en un seno, está sucediendo, ¿sí? Y una vez que ya hay un aumento de volumen, una vez que ya hay un aumento de temperatura, de dilatación, por lo tanto, esta densidad, la densidad del agua en este punto es menor que la densidad del resto del agua, ¿sí? Entonces, cuando ya se empieza a aumentar y a dilatar la temperatura aquí, ¿sí? Empieza a abarcar más volumen. Por lo tanto, se empieza a regular el agua caliente con más agua fría, ¿sí? Empieza como a abarcar más agua fría y la empieza a calentar, ¿sí? Entonces, ya la calentó toda, bueno, empieza a agarrar más agua, pero están viendo que estoy yendo desde adentro o del centro hacia afuera, ¿sí? En este punto está caliente. Ya llegué a mi punto máximo. ¿Qué es lo que hago? Agarrar o abarcar más agua, ¿sí? La empiezo a nivelar y ya está a mi mismo nivel, a mi mismo ritmo. Ok, ya estoy caliente, ahora empiezo a abarcar más agua, ¿sí? Pero todo va de a, de a, bueno, lo va jalando de afuera hacia adentro, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Y esa corriente o esa forma de transferir el calor está sucediendo de manera circular. Por eso es que se llaman corrientes de convección. Hay un aumento de volumen, ¿sí? Hay una dilatación de sus moléculas, existe una dilatación de sus moléculas, ¿sí? Aumento de volumen, ahí dice dilación, dilatación. Por lo tanto, ¿cómo dijimos que es su densidad? En este punto, claro. Ok, hay una dilatación y por lo tanto una disminución de densidad en ese punto, ¿sale? Entonces, la densidad del agua fría es mayor que la densidad del agua caliente, ¿sí? Así es como ocurre la transferencia de calor por convección y estamos hablando de sustancias calientes. Aumento de volumen, dilatación y disminución de densidad. Ok, vamos a pasar lista mientras, rapidísimo. Chicos en casa, por favor. Sigo esperando sus materiales, muchachos. Mélanie, Erika, Nicole, Roberto, Alonso, ok, Jime, bueno, está bien. Alonso, Stephanie, Jimena, Tania, Chávez, Itzel, Saúl, Valentina, Tania, Mauro, Alex, Edu, Arodi, Camila, Mateo, Kareli, Alan, Alan, Zahid, María Fernanda, José Elian, Ashley, Alejandro, Luca, Mayrin, Jorge Luis, Valeria, Christopher, Vanessa, Sergio, Ok, Edu. Vanessa, Sergio, no, ni uno ni otro, Jime y Jesús Santiago. Ok, Jime, gracias. Ok, chicos, entonces vamos a dejarle hasta aquí. En la siguiente clase vamos a ver radiación. Y, por favor, espero sus recortes porque también van a realizar una infografía, ¿vale? Yo creo que esa infografía la van a hacer manual y la van a hacer en una hoja. Entonces, me traen una hoja, por favor, una hoja tamaño carta de color, si quieren. Ay, sí, es cierto, no es maña. Bueno, ahí, pero va a ser manual. Va a ser manual. Entonces, ya el material que ustedes quieran ocupar. ¿Vale, chicos? Entonces, perdón. Nada más puros apuntes hoy, puros apuntes. Ok, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase. Cuídense muchísimo. Ya pueden salir al receso. Chicos, en casa, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. No, Edu. No, Edu, nada más puros apuntes, por favor. De nada. No, Edu, nada más puros apuntes. No, Edu, nada más puros apuntes. No, Edu, nada más puros apuntes. Muy, Edu, nada más puros apuntes. Bueno, Edu, no, Edu, nada más puros apuntes. Gracias. Gracias.